Un pedazo de queso, un buen pan y una copa de vino son seguramente el mariaje más antiguo y conocido de la historia de la humanidad. Definitivamente, porque el vino y el queso han formado desde siempre una pareja ideal. Los quesos y los vinos comparten muchas características similares. Ambos son fermentados para obtener un producto muy distinto y mucho más complejo que la materia prima que les dio origen. También los dos maduran hasta alcanzar un punto de perfección, pero si bien existen grandes similitudes entre quesos y vinos, el combinarlos no resulta una tarea simple. A veces, un queso de sabor intenso puede empobrecer un vino tinto muy fino, que es inadecuado para esa combinación. Existe cierta tendencia a pensar que los quesos y los vinos tintos son los compañeros naturales, pero la verdad es que la mayoría de los quesos quedan mejor con vino blanco, especialmente con los vinos dulces. Bueno Ingrid, te puedo asegurar que no te vas a arrepentir de este asadito, que está marchando bien. Está bien. Bueno, nos habíamos quedado en la parte de tu infancia, que sos una persona muy familiera y se nota mucho eso cada vez que mencionas a tus familiares. Ahora, en esta etapa que te tocó hacer el gran cambio de tu vida, de dejar de estudiar diseño, de irte a Buenos Aires, comenzar algo distinto y por ese momento todavía incierto porque no había nada, imagino yo, muy sólido. Tenés toda la razón, toda la razón. Hace 15 años que me fui, el trabajar, yo no tenía nadie a quien seguir o preguntar cómo era trabajar de modelo, qué es ser modelo. Fui como la primera en arrancar en esto y por ahí hoy en día las chicas o muchas madres o chicas me llaman, me preguntan a ver si esta agencia es seria, si no es seria, si cómo es. Y yo le voy contando. En ese momento, hace 15 años, no tenía a quién preguntar. Entonces me animé, me lancé, me fui a Buenos Aires y un poco aprendiendo sobre la marcha y mamá rezando para que todo salga bien porque también era, era, había un montón de mitos alrededor de esto. Ahora no estuviste mucho tiempo en Buenos Aires, estuviste un tiempito y te fuiste a Europa. Exacto, exacto. Yo en Buenos Aires, fui a Buenos Aires, volví, después me llamaron, me dijeron, mirá Ingrid, la que ganó el concurso internacional de élite suiza, queremos que vuelvas para, ella se viene a la Argentina, va a recorrer argentina, queremos que hagas de su traductora, así que me volví contenta, le dije a mamá y dije, mirá me van a contratar como traductora porque hablo bien el alemán. Y fui a Buenos Aires y ahí ya me quedé y estando en ese, en esa movida había un, se hacía un casting para ir a trabajar a Barcelona. Y dije, bueno, quedé, eso fue ponerle en noviembre, o sea, sí, en enero y en febrero me fui a Barcelona a trabajar. Fue una de las mejores decisiones de tu vida, entonces. Eso, eso, a partir de ahí mi cabeza hizo un clic, dije, ah no, esto es para trabajar seriamente. ¿Cómo te llevaste, es decir, en tan poco tiempo estuviste, te despegaste de tu familia, te fuiste a Buenos Aires, ya algo distinto de lo que es Misiones, la idiosincrasia, y después de Buenos Aires, irte a Europa, España, otra ciudad, otro mundo prácticamente, extrañabas la comida, el ambiente. Mirá, no, yo siempre estuve muy conectado con mis padres y mis hermanos, entonces eso me dio mucha fuerza. Después no me importaba lo que se decía, no me importaba lo que se opinaba, porque yo estaba segura, muy segura de quién soy yo. Y me daba mucha seguridad de eso y dije, bueno, Ingrid es así, yo soy así, esto es una experiencia, es una oportunidad, porque siempre me fijé en las oportunidades, las supe aprovechar, las veía, no pensaba tanto y los analizaba y dije, sí, voy por acá. Y trabajé mucho sobre mi intuición, eso es algo natural, toda mi carrera la hice bajo presentimiento e intuición. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? En ese tiempo, cuatro meses, pero me alcanzó para entender esta profesión. Volví a Buenos Aires y dije, de esta manera voy a trabajar. Que ahí tomé la decisión enseguida de cambiarme a una agencia, porque muchas bolillas no me daban con la persona que fui a Buenos Aires desde el principio. Y empecé a trabajar, empecé primero a hacer comerciales, después a hacer muchos catálogos, muchos trajes de baño, mi cuerpo era muy deportivo, entonces... Hasta que decidiste cambiarte el corte de pelo, que fue un antes y un después, ¿no es cierto? Exacto, ahí empecé a trabajar, yo trabajaba mucho en publicidad, mucho en todo lo que te dije recién, pero el corte de pelo fue una bisagra en mi carrera. Estaba haciendo muchos desfiles de alta moda y de todo, pero para una campaña de María Vázquez, que es ropa indumentaria femenina, muy conocida en Buenos Aires, me eligieron, me dijeron, ¿te animás a cambiarme el color de pelo? O sea, el corte de pelo, el color, que era como muy flogger, era un flequillo grande, muy rapado el pelo atrás, oscuro, con mechas de este color que tengo, muy platinadas, era muy falso, muy raro. Y dije, sí, por supuesto, estamos para eso, estamos para mostrar cambios. Y eso fue como una explosión dentro del mundo de la moda, y dijeron Ingrid Ruth, que es la modelo del momento, y ahí empezaron, ese año fui premiada como mejor manequén, eso fue en el 2001. Tijeras de plata, mejor manequén, es como lo máximo que hay en el mundo de la moda. Interesante de tu trayectoria, no solamente que has tenido mucho éxito en el mundo de la moda, sino que transgrediste eso, que poca gente lo supo hacer. Incursionaste en el cine argentino, en la televisión, en los teatros. ¿Cuál fue el punto más importante de esas tres salidas que has tenido para llegar a la popularidad? Bueno, justo ese año que fui premiada, que me cortaron el pelo, al año siguiente ya vino Nito Artaza, pero empujado por su mujer, su ex mujer, Cecilia Oviedo, que decía, Nito, hay una chica que se llama Ingrid Ruth, que tiene condiciones para estar sobre un escenario, la tenemos que llamar. Y dice, Ingrid Ruth, ¿quién va a poder pronunciar ese nombre? Y bueno, al año, después de que ella ya me venía viendo hace rato, en el 2002, en diciembre del 2002, me llamaron para hacer teatro de revista, y ese fue la clave y el punto que ayudó a que Ingrid Ruth que se transforme en algo más que solamente una modelo y pueda ir y volver a otros lugares. Sin embargo, todo ese boom de cambio, que a veces es muy lindo, supongo, no te cambió ni la mentalidad, ni la forma de ser, ni los amigos, ¿no te mareó? Creo que no, creo que no, porque... No, yo siempre me siento cómoda siendo yo, yo no soy yo así, yo soy así, entonces no me... Dije, ¿por qué forzar a ser alguien que no sos? Como digo, es la frase que uso yo para mi mundo, bienvenidos a mi mundo, Ingrid es esto, yo me muestro de esta manera, yo soy así, me respeto a mi persona, y creo que el que le gusta, bienvenido sea, y el que no, tiene otras opciones. Me parece, es más fácil trabajar así. Bueno, de hecho, por eso también decidiste ahora incursionar en la web, a través de una página oficial, ¿no es cierto?, que es importante aclararla, porque hay muchas cosas que suceden en Facebook, en Twitter. ¿Con qué objetivo? ¿Un poco eso, mostrarte quién sos y promocionar lo que estás haciendo, lo que hiciste? Exacto, ingridgrutke.com surge también un poco a raíz de todas las redes sociales truchas que habían con mi nombre, entonces decidí concentrar... Incluso una transmisiones creo que había, ¿no? Sí, sí, también, entonces decidí que el Twitter oficial mío es ingridgrutke, ok, arroba ingridgrutke, ok, el Facebook, bueno, tengo mensajes de texto también que la gente puede llamar y dos veces por semana hago sorteos, ahí está Ingrid, el resto no me hago cargo, yo decidí cuidarme y cuidar a la gente. ¿Qué pensás de esta propuesta que hemos lanzado los misioneros, que esperamos que todo el país se contagie, que es el voto cataratas? Ah, me encanta, me encanta, me parece algo genial y de hecho yo también lo estuve diciendo en varios lugares, porque no es solamente el país, ya hay países limítrofes que me hablan de esto, yo creo que ahora es más, se termina el 11 de noviembre, las cataratas es la única maravilla argentina que compite en el mundo con otras, entonces ojalá todos los misioneros entren a www.votocataratas.com a poner su nombre y a votar para que esto sea maravilla del mundo y seamos vistos por el mundo, esta belleza natural que tenemos, también pueden votar los chicos, tengo entendido, o sea que tenemos que hacer fuerza para que Misiones siga creciendo, esto nos va a ayudar mucho a los misioneros ser vistos por el mundo. Muy bien, Ingrid, el tiempo de televisión que vos lo conocés muy bien, porque pasaste por la televisión, por el cine, es corto, te queremos hacer entrega de un presente de Cardón, que tiene, vos lo sabés mejor que nosotros, unas prendas hermosas. Y son amigos, y ahora tengo el desfile de ellos, así que muchas gracias. No, por favor. Así que son muy buenos. Bueno. Bueno, y realmente estamos muy, pero muy contentos por tu forma de ser, por tu equipo que te ha acompañado y se tomaron el tiempo para estar con nosotros, dejaron de hacer otras cosas, por tu belleza, por lo que has logrado, por tu representatividad para los misioneros y porque seguís siendo la misma nena de la chacra que está hoy con nosotros. Muchísimas gracias y te deseamos de amor y de corazón todo el éxito. De acá al resto de tus días. Muchas gracias y quiero decir también, mi éxito es parte de ustedes, de los medios de comunicación que supieron interpretar lo que soy yo en esencia y a todos los misioneros que siempre hicieron fuerza para que siga trascendiendo y siempre me dan amor y cariño para que cuando esté en Buenos Aires o en otros lugares del mundo, sea fuerte en ese mundo que a veces es feroz. Pero bueno, estoy muy feliz y contenta de estar en mi provincia y que todos los misioneros, cuando yo viajo, los misioneros también viajan. Así que muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros. Salud. Y de esta manera compartimos el asadito. En esta oportunidad que preparó la producción con Ingrid Grutke. Ha sido un placer, nos encontramos dentro de 7 días por la pantalla de Canal 12. Que la pasen un día. Y de esta manera compartimos el asadito. Y de esta manera compartimos el asadito. Y de esta manera compartimos el asadito.